Vaya Palancita, Palancita, estamos ya en San Vicente y pues resulta que en esta mañana la mayoría de personas venden lo que son los anchos de carne y dicen que después les vamos a contar las malas lenguas las malas lenguas, dicen que aquí chuchos no saben entonces se supone de verdad pero son malas lenguas yo me voy a imaginar que les pague entonces vamos a probar esa carne así zampada en el palito y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tiene ahí la señora ya les digo a quién nos vamos con los 100 dólares y los 100 dólares es en un pincho de la vainilla no, no creo, ya vamos a darle prensa ahí está la carnita, miren, ahí pueden verla aquí vamos a disfrutar esto es lo que vamos a disfrutar estoy tomando a hambre puro mamoncito a meter a gran comer y hay almuerzo de rantes de fría y un pincho para pasar ¿Qué pasa? Dios mío, ¿cómo es que todo lo vamos a... Para que engordes? Ojalá por una paralela, dejo que no vaya bien. Sí, si todo lo pasó... Bien Aquí ven si no están mojados Pero no tenemos todo un chocolate Para que se... ¿Cuál es? Aquí es por el corte. 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 Ahí está mojado siempre. ¿En el corte? Ah, muy bien. Estaba muy rico esta la vez. Ya no quepemos. Ya no quepemos. Aquí hay jalapina. Bueno, vamos a esperar que tal el almuerzo. Ya estamos haciendo la orden. Hay carne de red, de cerro y de pollo. De pollo ahí. Ah, pues ya pollo. ¿No? Ya agarra dolor. No me agarra dolor, pero me agarra como. ¿Pero de pollo completo? Ya es como de pollo completo. ¿Qué? De res. De res. De res. Completo también. ¿Vos? ¿Qué res viste, por favor? Si cae carne. ¿Ah? De pollo de res. De pollo de cerdo y de... De pollo de res. ¿Usted qué querés? ¿De pollo o de res? De cerdo. ¿Están gustando? ¿Están gustando? Miren, muchachas. Hoy en día hasta los hombres pintan los labios. ¿Qué opinan ustedes? Son gustos. Son gustos. Otro de res. Otro de res completo. ¿Era dos de res completo? Ajá. ¿Vos pediste res también? ¿No? No. Atom. Sí. Entonces es caquillo también de res, pero sin arroz. Solo con cebole y de aguacate. Y aquí. Ah. El res completo. El res completo. ¿Y el que es más especial? ¿Ahí los demás? Todo. Todo de res completo. Uno de pollo completo. Uno de cerdo completo. Y uno de res. Y uno de aguacate. Ajá. Solo el tercero. Sí. Solo el tercero. No el tercero. Hay tres coitas. Marinos. Dos. Dos. Vanos. Tanks. Y jugos del baile. Yo una coca. Otra. Coca. Coca. ¿Sería? Cuatro. ¿Sería? Cuatro. Cinco cocas, papá. Coca. Cinco cocas. ¿Vos no tomas cocas? No. Vaya, cinco serían más. Ah, también. Tres a las manos. No me van a llevar. No. Me repita la jetta. No te sales. No te sale. No te salen. No te salen. Ya les dios pena. Ay Dios mío. Así vas a andar con la moto aquí. La trampa abierta, la trampa abierta. La trampa abierta, la trampa abierta. ¿Diez años? ¿Cuáles son los diez más buenos? ¿Sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Mira, es nuestra primera vez que nos vamos a ir acá a San Vicente y nos han dicho que esta carne es buena. Vamos a dar buena impresión. Así que vamos a disfrutar de la rica carne acompañada. También hacer desayuno. No. O desayuno con... No. Se me hagan una de 100. El desayuno es la que pongan la carne. Todo el tiempo de almuerzo siempre va a haber carne de res, de muerto y de pollo. Sí. ¿Cuál es el precio de los platitos? El de los 25 con el 3 y el 4. ¿Cuál es la diferencia? El de los 3 lleva menos comida. El de los 3 lleva más carne. Ah, ¿va más cargado? Sí. El de los 4 lleva 2 carnes. El de los 4 lleva 2 carnes. El de los 4 lleva solo 1. Creo que le decimos pedir a nosotros. ¿Ah? Quizá el que pedimos a nosotros. Por favor, una carne. Me imagino que el de los 4 debe de llevar 2 carnes. No. 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 No, no. Es ahorita. No. ¿Quiere el pollo con arroz o con casamiento? ¿El pollo con casamiento? ¿El pollo con casamiento o con arroz? Sí, con arroz Y ya está cojadita y ya va No púmenlo con una cojada de su bol Miren que delicia de carne de gente De puerco, de res, de todo La cojadita de genio ¿Quién? Así que nos acompaña a disfrutar de este rico plato Que ellos lo están preparando con chipolitos, casamiento, cojadita Y por supuesto, la carnita Y orbolado a rebote No, no, porque Miren cuando se trata de una sopa siempre le saca la... Sí, sí La verdura Así que queremos desentir el mito De que aquí se le hace también Ah, sí Vamos a gozar, ¿no? Sí Miren Sí Ah, ah Este... Allá nos han llevado rumores, pa' Pero hay que desmentirlos Aquí solo ustedes saben la verdad Y por qué Ah, la carne de chucho Y ahí está, mira Es cierto ¿Quién ha inventado eso? Es un alba Es un alba Pero ¿Quién fue el... Acuérdate de quién? No sé Un artista hizo una canción de la famosa carne de chucho Pero ¿De dónde sacaron eso? Sí, cuando no sacaron pero pues sí ¡Chambroso va! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy lo van a probar ustedes en la carne de chucho Estos niños terranos se han comido, ¿no? Ah, sí, se han comido rana ¿Les pasa? Vamos a disfrutar entonces el platito de comida Sí Vamos a disfrutar entonces el platito de comida Sí Muchas gracias Sí Mira 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 ¿Vamos a ver? Buenos amigos, llegó una carne de chucho Ja, ja De chucho ¿Cómo te sientes tú? Ahorita te voy a decir todo lo que quiero cuando pruebes las plantas Y hoy era el día de los muertos ¿De los muertos? ¿Qué ya te fue? Y yo la hija Y este Este te ves Este es de cerdo No, es de cerdo la carne blanca De cerdo Vamos a empezar a comer con cariño para todos No salen así Ábremele el frijolito para ver que vaya a pasar así Ok Yo pienso el limón de aquí ¿Puedo probar? ¿Puedo probar la carne? Como puede comer Ay, esto está Oye, con la mano Hombres inusos Pues sí Sí Aquí anda con par Barrando el humo de respuesta al comer ¿Cómo se siente? Ven, todos los mejores Se siente buena ¿Tú? 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 Saboran todo Está bueno Bueno, este pues está muy bueno Yo se los recomiendo que vengan a comer aquí ¿Cómo dicen? Muy Tiene un toquecito como asaladita Bueno Está bueno Está buenísimo Ya la recomendamos Dijo El pollo Él está recomendando Él se los recomiendo ¿Por qué? Porque no les he hecho lo que va Porque esta carne Ni ustedes Es la mejor chef Que no puedan Ustedes Vaya Como nosotros ya les compensamos Cuánto andamos De Cuánto andamos ¿Cómo estamos? Ajá Ahorita El primer gasto que hemos hecho Ah Lo de los jugos también Digamos que ahorita Cada plato vale 3 dólares Más el azote Damosle 3.50 No sabemos cuánto nos va a salir Nosotros les vamos a ir dando Reportar Hasta el final Y hacer el video Así que les toca ver Nos veremos Chiles La dieta Y le pregunta Si está la carne Está buena Está muy buena Que les recomiendo No, si acá es ejecutivo Ajá Bueno, lo voy a enojar No, papá Quizás debe ser por las pupusas Pero él lo va a sacar No creo Ya, si ¿Se puede pasarle un poquito aquí? Sí, sí Salud Bastante ¿Bastante? Sí Sí Aquí le voy a dar salud Va a tomar Bien Ex極 Ahí Zeus Conseguida Chiles